Estamos con el doctor Luis Ruz Mendoza, presidente de la Comisión Nacional de Radio Diagnóstico. Hola, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, es un placer. Muchas gracias por la invitación para participar en este foro. Bueno, completamente normal, vais a hablar de temas importantes, pero antes de esto, ¿en qué estabais trabajando dentro de la Comisión? Bueno, la Comisión Nacional de la Especialidad tiene muchas líneas de trabajo, pero una de las más prioritarias en estos momentos es la actualización del programa de radio diagnóstico, la modernización del programa de formación de nuestros residentes. El programa actual tiene una vigencia de casi 20 años y hay muchos aspectos que están algo desfasados. Por lo tanto, se impone una modernización de ese programa y la idea es elaborar un programa basado en competencias, de tal manera que lo que el alumno deba de aprender no sean conceptos teóricos o deba de realizar un determinado número de exploraciones, sino aprender unas competencias específicas que deberán de ser evaluadas por también instrumentos muy específicos y muy definidos. Programa de formación basado en competencias con una duración de 5 años. El programa actual tiene una duración solo de 4 años. La evolución de nuestra especialidad implica, con las técnicas más modernas, que no existían hace unos cuantos años, que esos 4 años de formación resulten hoy insuficientes y la idea es ampliarlos a 5 años, siempre que el Ministerio de Sanidad y Educación esté de acuerdo. Estás evocando la troncalidad. ¿Esto es uno de los temas que vas a discutir en este Congreso, en esta ocasión? Sí, esta tarde a las 3 y media tenemos una sesión específica sobre formación especializada en imagen médica, que entre otras parcelas trata del concepto de troncalidad. El tema de la troncalidad es interesante y siempre controvertido, de tal manera que en la sesión de esta tarde el primer tema que se va a exponer, lo voy a exponer yo, es el de la actualización en troncalidad e imagen médica. ¿Qué queda actualmente de la troncalidad? La troncalidad es un concepto que se instauró mediante un decreto que vio la luz en agosto del año 2014 y ese concepto de troncalidad ulteriormente se derogó en diciembre del año 2016 por una sentencia del Tribunal Supremo. Por lo tanto, la troncalidad hoy está fuera de uso, pero sí que ha habido un intervalo de más de dos años en el cual distintos grupos de trabajo han elaborado una serie de documentos, entre ellos la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico, ha elaborado el programa de competencias específicas de radiodiagnóstico y la idea es que ese trabajo desarrollado durante esos dos años de vida de la troncalidad vea la luz, es decir, aprovechar el trabajo realizado por las distintas comisiones nacionales de las especialidades en ciencias de la salud, entre ellas radiodiagnóstico, para que ese nuevo programa basado en competencias con una duración de cinco años vea la luz. ¿Como el resto de Europa o lo que se promulgue en Europa? En el resto de Europa, los países más desarrollados tienen un programa de formación en radiodiagnóstico de cinco años de duración y aquí en España se va a hacer una petición al Ministerio similar, de tal manera que nuestro programa tenga una parcela de competencias genéricas, competencias transversales, comunes a todas las especialidades, luego una parcela esencial, una parcela básica, que es lo que dentro del concepto de troncalidad era el programa de competencias troncales, realizado en conjunto con la especialidad de medicina nuclear, trabajamos las dos comisiones nacionales, la de medicina nuclear y la de radiodiagnóstico, conjuntamente para elaborar ese programa troncal que hoy se denominará, si el concepto de troncalidad nos sigue adelante, se denominará el conjunto de competencias básicas o esenciales y luego la tercera parcela del global sería de las competencias específicas de radiodiagnóstico. Vale, pues muchísimas gracias Luis por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer. Gracias. Gracias. Gracias.